Se presenta de diferentes formas, ya sea en polvo, batidas, barras energéticas y pastillas. La proteína es un poderoso nutriente que puede ayudarte a evitar comer en exceso y preservar tus músculos después de un entrenamiento. Sin embargo, según estudios, ingerir este producto de forma excesiva puede producir serios problemas de salud, como náuseas, calambres, fatiga, dolores de cabeza e hinchazón. Porque si tú te pasas de proteína pueden dañar tus riñones, entonces debemos de tener cierto cuidado ahí de cómo se ingieren, más los que van al gimnasio, las proteínas, de forma que no realmente son prescritas por un nutriólogo o un endocrinólogo, que es lo correcto. Las bebidas energéticas con cafeína también son utilizadas con frecuencia en los gimnasios. Muchas de estas se componen principalmente por cafeína, azúcar, vitaminas, minerales y otros estimulantes que podrían causar daño irreversible a nuestra salud. Eso contribuye a aumento de la frecuencia cardíaca, insomnio, aumento de la tensión arterial. Las personas con el día a día tienen mucho estrés. Imagínate con bebidas que tienen lo equivalente a muchas tazas de cafeína, o sea, viven todo el tiempo acelerada. Consumir proteínas que vengan de alimentos como el pollo, huevo, nueces y pescado es lo ideal, además de guiarnos siempre por un nutricionista. Lo correcto es llevar una vida saludable lo más naturalmente posible, sin aditivos. En cuanto a las bebidas energizantes, la OMS recomienda que los adultos no ingieran más de 400 miligramos de cafeína por día. En tu salud, Jamel Canán.